Tres morías Iban a coger olivas Y hallaban las cogidas en Haem Aixa y Fátima y Mariem Y hallaban las cogidas Y tornaban desmajidas Y las colores verdidas en Haem Aixa y Fátima y Mariem Aixa y Fátima y Mariem Tres, tres Fátima y Mariem Aixa y Fátima y Mariem Música Tres morías me enamoran en Haem Aixa y Fátima y Mariem Tres morías a lozanas Iban a coger olivas Iban a coger manzanas Cristianas que enamoran en Haem Aixa y Fátima y Mariem Aixa y Fátima y Mariem Aixa y Fátima y Mariem